Cinco o doce minutos, nos trasladamos al Palacio Federal Legislativo, escuchamos a los parlamentarios del Bloque de la Patria. Adelante. Buenas tardes, bueno, hemos culminado esta sesión que en cumplimiento de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela el presidente Nicolás Maduro envió un decreto de emergencia económica para hacer frente a las graves dificultades que en el ámbito económico y financiero atraviesa la República Bolivariana de Venezuela y las consecuencias que esa situación ha generado en nuestro pueblo. Ese decreto buscaba contar con la corresponsabilidad, con la solidaridad de un órgano del poder público como es la Asamblea Nacional para enfrentar la situación generada por una caída abrupta de los precios del petróleo en el marco de una crisis global de la economía. Y también los efectos perversos de más de dos años de una guerra económica sustentada en la fijación de un dólar paralelo, del contrabando de extracción, de la informalización de los sistemas de distribución. Lamentablemente, pero también de manera esperada, no sorpresiva, la mayoría contrarrevolucionaria se opuso a darle al presidente Nicolás Maduro instrumento para poder enfrentar esta tormenta económica que atraviesa la República Bolivariana de Venezuela y nuestro pueblo. Lamentablemente, hoy hemos evidenciado lo que dijimos durante toda la campaña. La oposición no venía a cooperar con el pueblo venezolano para eliminar las colas, para ayudar al gobierno a restituir la estabilidad en el suministro de los productos y en la lucha contra los indicadores negativos que se han producido producto de las situaciones antes descritas. Venían, como lo anunció el presidente de esta Asamblea, a derrocar, a desplazar al gobierno legítimo y constitucional del presidente Nicolás Maduro. Y le han dado un plazo de seis meses. Por lo tanto, era crónica de una aprobación anunciada que no se iba a ejercer ese apoyo solidario al Ejecutivo Nacional. Porque si se trata de desplazar al gobierno en seis meses, ¿qué interés va a tener esta mayoría contrarrevolucionaria en dotar al Ejecutivo Nacional de los instrumentos para que usted, ciudadano, ciudadana, hombre, mujer, joven, pueda encontrar la estabilidad que aspira, la prosperidad que aspira y que el gobierno nacional pueda enfrentar la situación y devolver la tranquilidad, la estabilidad en el suministro de alimentos, de medicina y de tantos otros bienes y servicios esenciales para la vida del día a día del pueblo venezolano? Nosotros, como bancada de la patria, hemos apoyado mayoritariamente el sí a ese decreto. Además, un nuevo fraude, un nuevo engaño. Intentar burlar la constitución haciendo presentar para aprobación un informe porque no querían salir ante el país diciendo que no apoyan las soluciones que está proponiendo el gobierno nacional para afrontar la crisis. Y se inventaron un vericueto de aprobar un informe para trastocar el no en un sí. Afortunadamente, la presión nuevamente del bloque de la patria desmanteló esa patraña y lo hicimos votar lo que hoy votaron. Votaron no a la patria, no a la tranquilidad del país, no a la prosperidad, no a la estabilidad y a la tranquilidad tuya, hombre, mujer, familia venezolana. Pero ahora esto no va a impedir que el presidente Nicolás Maduro y las fuerzas revolucionarias del gran pueblo patriótico Simón Bolívar salgamos desde mañana mismo a las calles a buscar el apoyo de nuestro pueblo en asambleas patrióticas en todos los municipios del país. A buscar el respaldo solidario de los hombres, de las mujeres, de los trabajadores, de los pescadores, de los campesinos, de los industriales honestos, de los comerciantes honestos que quieren tranquilidad y que quieren estabilidad. Lamentablemente hoy la mayoría contrarrevolucionaria en esta asamblea ha marcado nuevamente el camino de la confrontación. Nosotros nos armaremos de la firmeza, el coraje y el profundo amor por nuestra patria para evitar que esta confrontación degenere en una guerra civil o en una situación como la que hemos vivido en 2002 o en el 2013 o en el 2014. Esta fuerza revolucionaria, su gobierno, el gobierno del presidente Nicolás Maduro va a garantizar la paz y la tranquilidad. Y por encima de los obstáculos, por encima de la negativa de la mayoría contrarrevolucionaria, Venezuela va a salir adelante. A Venezuela no la para nadie. No hay patria vencida. Venezuela va a la calle, a los campos, a la fábrica, a levantarse con el coraje de ser los hijos y las hijas de los libertadores de este continente. ¿Se puede decir que se ocurre en la ilegalidad a la aprobación de la Constitución? ¿No estaba contemplado? Totalmente, porque el orden del día, de acuerdo a la Constitución, el artículo 3339, perdón, establece que el presidente envía un decreto y sobre ese decreto es que va a discutir la Asamblea Nacional y lo va a aprobar o no lo va a aprobar. ¿No? Introducen un informe y una votación absolutamente híbrida, absolutamente improvisada, para ocultar, porque nuevamente estamos ante el yo no fui, que es de ellos, histórico, el yo no fui, el yo no estaba, el yo no sabía, para ocultar que iban a votar no contra las medidas y las soluciones, para que se acaben las colas, para que enfrentemos la inflación, para acabar con el contrabando de extracción, para romper los mecanismos de corrupción entre funcionarios de distintos niveles y los sectores privados que han informalizado la distribución de los alimentos y las medicinas en nuestro país. Usted anunciaba que el informe no contenía variables importantes, como por ejemplo la crisis internacional, que incluso está contemplada en un informe del Fondo Monetario Internacional. ¿Por qué no se tomaron en cuenta esas variables? Bueno, mire, es increíble, es deshonesto académicamente que el diputado José Guerra, que es un profesor universitario, en un análisis económico, no haga un contexto internacional de la crisis global que está viviendo toda la humanidad en este momento, y que ha sido reflejado en el informe del mes de enero del Fondo Monetario Internacional. Una vez más se demuestra cómo se intentó justificar la no aprobación del decreto desde medias verdades, desde mentiras, desde ocultamiento, desde la cobardía de quien no puede darle la cara a un pueblo para decirle que no vinieron aquí a solucionar sus problemas, sino a derrocar al gobierno legítimo y constitucional del presidente Maduro. ¿Se le está haciendo perder el tiempo a los venezolanos? Sin embargo, ¿cómo van a ser como bancada minoritaria para que la oposición deje de hacer el problema del Estado? No, nosotros vamos a estar aquí dando el debate. Ciertamente, mira, ahí están las sesiones. ¿Qué hemos aprobado? Acuerdos, acuerdos, saludos, acuerdos. Y hoy, cuando había un tema sustantivo para el país, que es lo que el país aspira de esta Asamblea Nacional, que se una, que se solidarice, que establezca el principio constitucional de la corresponsabilidad entre los poderes para afrontar lo que al pueblo venezolano le importa y que es recuperar la estabilidad que logró durante la Revolución Bolivariana en el acceso a los alimentos, a la medicina, a la tranquilidad, a la prosperidad. Los venezolanos tienen derecho a conocer las cifras que emana el Banco Central y que ustedes han calificado como sensibles para la oposición. Bueno, hay unas cifras publicadas oficialmente. Ahora, hay medidas de carácter monetario, de carácter fiscal, que no pueden ser debatidas abiertamente ante sus anuncios. Eso lo sabe cualquiera. Mucho más el profesor Guerra, que es un profesor de economía. Él sabe que hay medidas, anuncios, en distintas áreas de la economía que no pueden ser revelados o develados antes de su aplicación porque se ocasionaría un daño al patrimonio nacional, a la soberanía nacional. Y por eso se les pidió que la cesión, una parte, incluso le dijimos, una parte puede ser pública, pero ya cuando se vayan a tratar temas monetarios, fiscales, que sea privada, y hoy, desde las 8 de la mañana, por insistencia del presidente Maduro, los ministros del Gabinete Económico estuvieron esperando la posibilidad de que se diera nuevamente una reunión el día de hoy. De manera que no ha sido una negativa de nosotros, sino el cuidado, el celo que debe tener el Ejecutivo Nacional con el patrimonio y con la soberanía nacional. El pueblo le dijo que se realizara un nuevo decreto elaborado en consenso que eso se propuso esta mañana. Mira, aquí no hay intención de aprobar ningún decreto que ayude al gobierno a superar la crisis. Aquí hay una decisión tomada en Washington de derrocar al gobierno revolucionario. Bien, escogieron ese camino. Lamentable. Nosotros haremos todos los esfuerzos para garantizar de ti, hombre, mujer, familia, que no vuelvas a sufrir lo del 2002, que no vuelvas a pasar por las guarimbas del 2013 y del 2014. Aquí hay un gobierno, aquí hay una fuerza histórica, con dignidad, con coraje, para hacer valer la paz, la tranquilidad y el mandato del pueblo. ¿Qué es tan legítimo para esa mayoría contrarrevolucionaria que está en la Asamblea? Es tan legítimo para el presidente de la República que está en Miraflores, el compañero Nicolás Maduro. Muchas gracias.